Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar Pokémon, combatir con brío Pokémon Vale, aquí empezamos hoy Hoy sí que puedo decir Se me iba a olvidar, pero bueno, me he acordado Hoy sí puedo decir que vamos 10.000 pasos ¿Vale? 10.000 pasos se ven por aquí Se pueden comprobar Más o menos, ahí se ven 10.000 pasos En un maldito día, clavaos Y con esto he llegado a mi objetivo De actividad diaria Aparte del entrenamiento que me haga Y todo eso, ¿vale? ¿Qué coño me importa a mí, Niarra? ¿Qué cojones me importa? Ya lo sé, os da igual Pero es que ayer Pues el que no vio el vídeo O el que estuvo presente Ya sabe por qué lo digo, ¿vale? Porque casi pues se me va la olla Y en fin, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes Vamos a intentar otra vez el ascenso a veterano Que no sé si va a salir Si vamos a subir, vamos a bajar Quiero subir, punto No sé, el ascenso ya veremos Si llega de puta madre Y si no, pues bueno Vamos hacia arriba y punto, ¿vale? Así que dale caña Primer maldito set Del maldito día Antes de nada vamos a comprobar Nuestros combates 6-6-5 3-7-0 Ganados 4-43 puntos Como veis en el layout Vamos para allá Venga, tío El globito tiene que venir, ¿eh? El globito tiene que venir Y creo que Ahora que ya estáis unos cuantos Creo que ha activado el botón de donaciones del canal Creo que sí No sé, no sé si lo he hecho bien Ya me lo podéis confirmar Según vaya pasando el stream También creo que las alertas de los bits están bien Creo, por fin Creo, no sé Igual ya no No sé Ya lo veremos Pero en fin Venga Que si no se va a ir haciendo tarde 3-2-1 Go No, con eso del chat no Es el botón que viene debajo de la pantalla del stream Hay un botón abajo Que pone donaciones Vamos, ¿eh? Hay que concentrarse Hay que hacerlo bien Hay que contar Rengoku397 Gracias por ese host Calvantula Primer araña de la noche Uno Dos Tres ¡Sí! Van las alertas de los bits ¡Vámonos! Bien Es increíble, tío Combate Un combate Varios XLs Es increíble No he ganado El puto set Por esa puta basura, tío Increíble Increíble, tío Sin más, chicos Para los que no queráis aventuraros en esta liga No os voy a decir que hacéis bien Porque sois unos cobardes Pero Esto es de locos De locos, tío De putos locos Si ganas Es porque eres un puto Un puto Un puto zumbao Venga Vaya movida, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Todos los combates Un XL Por lo menos Por lo menos Y de los jodidos De los imposibles, tío Otro Pues no lo sé, tío La verdad es que Es que, tío Es que todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo Aguanto Pero a duras penas Estoy aguantando el tirón A duras penas, tío A putas duras penas, tío Es que Esto desmotiva a cualquiera Pero bueno No se puede uno desmotivar Porque entonces Estás vencido Estás vencido 2016 No te puedes desmotivar, tío A qué me refería, joder No los veo, tío Vale Vamos directos Dirá ¿Qué cojones Que me ha tirado? El puto globo de mierda Vale Solo espero que pueda seguir Vale, vasiqueando Vale, tienes a Empoleon Venusur Y tienes a Charizard detrás O sí, ¿no? El triple starter, supongo En estos puntos Me parece rarísimo Pero bueno Tiene un fuego Ya sea Type Lotion Ya sea El Empoleon viene de nuevo Vale, pues Tranquilo Va a venir Mach A farmear ¿Qué tienes detrás? ¿Ves? Talonflame Uno Dos Nada, voy a ir a tirar de avalancha Que tengo dos escudos Por eso Porque sabía que había Un fuego volador detrás Así que Con dos escudos Da igual Está hecho Vale ¿Qué se pensaba? ¿Que iba a baitear o algo? Bueno Una batalla ganada Una normal, claro Un equipo normal Pues una victoria normal Y otra vez lo mismo, ¿no? No, he ganado el set No me lo puedo creer Hostia Ya ni sé los putos combates Que llevo echados ¿Vale? 1204 No Ala 4-3-1 Bueno Pues por lo menos estamos ahí 4-3-1 ¿Qué hago en los huevos de Jericó, tío? ¿Cuánto le cuesta venir a los sets buenos, eh? ¿Cuánto les cuesta venir a los sets buenos, eh, tío? Ah, Dios mío Otra vez, dos a tres, tío Es increíble, tío, o sea, es acojonante, o sea, no me muevo, tío, no me muevo, tío No me muevo, tío Último set del día Ah, vale, desde la app, no, desde la página de Twitch, sí, vale Vale, va Rod estrella Otro Increíble, tío Uno Dos Lag Qué bien, me ha robado básicos Uno Me ha robado un básico mínimo Lo he debuffeado por lo menos Es que da igual Lo he debuffeado por lo menos Vale No, tío Es que es de coña esto, tío Es de broma, tío Qué cansancio llevo ya A debufearle todo el rato No hay otra Y aún así me va a reventar Pulso en griego, hasta luego Y aún así me va a reventar Bien La vez en el chat F en el chat, tío No le gano ni combo la sombra a ese bumbleón No Vaya puta mierda, tío Vaya puta mierda, tío Bert Ya está aquí Y el lag, amigos 5 5 6 7 8 Bien Bien Bien, bien, bien Vale Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tranqui, tranqui Tranqui, hermanis A ver quién es el de detrás Como sea un Crefable Es una tocada de huevos todo esto No, tío, o sea, es que es peor que un Crefable Es peor que un Crefable, tío Es puto peor que un Crefable, tío No me lo creo No me creo esto, tío No me creo, tío Todo hard counter, tío Todo detrás que... Todo mal, tío Todo mal Increíble De nada me valen los putos escudos Siempre me joden igual Increíble, tío Increíble Increíble, tío O sea, estoy... Estoy flipando, tío Lo de hoy no tiene nombre Lo de hoy no tiene nombre No tiene nombre No sé dónde quedaron todos los equipos un poco decentes, tío Contra este equipo Swampert Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dos Tres Cuatro Cinco A ver si lo defiendo Otro terremoto pero a la mitad de potencia Hipno Vaya, vaya Vale Confusión Dos confusiones Tres confusiones Cuatro confusiones Vale Vale, vale Perfecto Muy de bufeo está Ahí tienes Y tienes Vale Dos Tres Tres Lleva Lleva Lag de los cojones, tío Tres Dentro Dentro Increíble Increíble Me estábamos preguntando por ti hace como no sé cuántos minutos Me caigo a pedazos, tío Pero nada, tíos Hemos perdido el set ya Este equipo ha perdido eficacia No sé Hoy todo mal Todos los putos sets mal Todos Galade Galade Delive Puto lag de mierda, tío Dos Tres Es que hoy se está jugando todo, tío Lag XL Hard Hunter Todo Absolutamente todo Vale Humber no, tío Otro no Otro no, tío Otro no, tío Me estoy cansando de todo esto, tío No vale de nada lo que estoy haciendo, tío No vale de nada, tío Voy a hacer un 0,5 No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Siempre lo mismo No me lo puedo creer No puedo hacer nada No puedo hacer nada Estoy hasta los cojones, tío Último combate del día Y última cagada gigantesca O sea No puedo continuar con esto No puedo Ya no No puedo, tío No puedo continuar con esto Oye, ahora lag, tío No, no Es que no, no, no 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 O sea O sea ¿Qué pasa, tío? ¿Qué está pasando, tío? Hasta los cojones Gracias, Manuel Gracias, Manuel No No, yo no estoy igual, tío Yo ayer no bajé tanto Ni ningún día Otro cliffhable aquí Me niego a perder por otro cliffhable, tío Todo cliffhable detrás No puede ser 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 Para terminar el día No hay nada mejor Que casi Comerte un 0-5 Nada Está claro que tengo que cambiar de estrategia Porque esto no funciona Demasiado hard counter detrás Demasiado XL No vale la pena Quizá cambio de liga Me meto abierta No lo sé Ya estoy hasta los cojones, tío Lo de hoy ha sido Un Completo Facile Constante Así que no tengo nada más que decir Para YouTube Solo voy a dejar este último set Porque vais a comprobar O sea Igual que este Ha sido el resto Igual Totalmente igual Así que Mañana vemos Qué hago No tengo ni puta idea Sois bienvenidos Para decirme cosas No tengo ni puta idea Venga chicos Me piro relief a ti ei i i i i i i i ¡Gracias!